El Ica Se trata de un prototipo de coche desarrollado por especialistas del Laboratorio de Transporte Eléctrico de la Universidad de Keio, Tokio, dirigido por el profesor Hiroshi Shimizu. El nombre El Ica es un acrónimo que significa Coche Eléctrico de Iones de Litio en inglés. Este coche eléctrico de 8 ruedas se mostró por primera vez al público en 2005, con una presentación en el Salón del Automóvil de Tokio. Además de su, digamos, apariencia muy original, el coche tiene una serie de características muy interesantes. Por ejemplo, los ingenieros instalaron 8 motores eléctricos, uno para cada rueda. Cada uno de ellos alcanza 80 caballos de potencia. Por lo tanto, el coche tiene 640 caballos de fuerza. Además, instalaron baterías de iones de litio con una capacidad de 55 kWh. Por cierto, esta parte del coche es una de las más caras. 80 celdas de batería en 4 bloques representan el 30% de su costo. Se necesitan 10 horas para cargar completamente a el Ica. Cabe destacar que se puede utilizar una fuente de alimentación doméstica para la carga. Aparte de eso, el coche tiene un diseño bastante estándar. En el interior, el coche puede acomodar a 4 personas, incluido el conductor. El auto pesa 2.400 kg. El Ica pasa de 0 a 100 km por hora en 4,1 segundos. Durante las pruebas de 2004, en una ruta especial en Italia, el vehículo eléctrico logró alcanzar una velocidad de 370 kilómetros por hora. Reliant Robin Para decirlo suavemente, no cualquier persona puede conducir este coche de 3 ruedas. Una persona que no está acostumbrada a estos vehículos lo intentará y se dará por vencida. Puede parecer que Reliant Robin es un auto creado por un ingeniero experimental loco. Es difícil de creer que desde 1953 hasta 1973 fue producido en serie por Reliant Motors en Tamworth, Reino Unido. Además, durante todos estos años, Reliant Robin fue muy popular, especialmente entre los mineros del norte del país. Parte de la razón es que a pesar de parecer un coche, en el Reino Unido, el Reliant Robin es considerado y operado como una motocicleta, debido a su construcción de 3 ruedas y a su peso de unos 700 kilogramos. Muchos mineros no tenían permiso de conducir, por lo que tenían derecho a usar motocicletas, pero no automóviles. En invierno hace mucho frío en el norte de Inglaterra, así que el Reliant Robin ayudó a los mineros. Además, debido a su bajo peso, el vehículo no se atasca en la nieve, por lo que no pierdes tiempo limpiando la nieve del coche y solo tienes que entrar y salir. Hoy en día este auto ocupa un lugar especial en la cultura del país y es considerado un símbolo de la excentricidad británica. Myers Motors NMG La producción en serie de este original y compacto coche eléctrico comenzó en 1999. Inicialmente la empresa Corbin Motors los producía, por lo que los coches se conocían como Corbin Sparrow. Desafortunadamente se vendieron muchas menos copias de las que el creador esperaba. Por lo tanto, en 2004, las dificultades financieras obligaron a la empresa a vender los derechos de fabricación. Fueron comprados por Myers Motors. Fue entonces cuando el coche eléctrico recibió su nombre moderno, Myers Motors NMG. Se trata de un vehículo de tres ruedas y un solo asiento. La abreviatura NMG significa No More Gas. La velocidad máxima que puede alcanzar este pequeño vehículo es de 112 kilómetros por hora. La energía de una sola carga es suficiente para que Myers Motors NMG supere una distancia entre 32 y 64 kilómetros. Los coches que se fabrican desde 2009 están equipados con una batería de litio mejorada. Aumenta el alcance del coche casi dos veces, hasta 97 kilómetros. P-45 La inspiración para la creación de este loco coche fue el PIL P-50. Un coche de tres ruedas considerado uno de los vehículos más pequeños del planeta. Solo cabe una persona, y con un poco de suerte, una maleta. El coche que se ve en la pantalla tiene unas dimensiones aún menores que el PIL P-50, por lo que se le cambió el nombre a P-45. Curiosamente la idea de su creación pertenece a Jeremy Clarkson, un presentador de televisión y periodista inglés conocido por su programa Top Gear. Jeremy está bromeando, este pequeñín incluso tiene un navegador GPS y limpia parabrisas. Pero no olvides llevarlo contigo, porque el GPS está en tu teléfono y puedes usar un raspador de vidrio como limpia parabrisas. También es interesante que el P-45 se puede repostar sin tener que levantarse del asiento del conductor. El único problema es que la capacidad del depósito de combustible es de 1,6 litros, aunque normalmente hay que comprar al menos 2 litros en la estación. Aunque es legal conducir este vehículo en la carretera, el conductor admite que es bastante aterrador hacerlo, especialmente en carreteras y autopistas con mucho tráfico. La velocidad máxima del P-45 es de 34 kilómetros por hora. No demasiado rápido, pero puedes ahorrar tiempo al buscar una plaza de aparcamiento. Según los cálculos de Jeremy, la creación de este coche costó 4.000 libras esterlinas, lo que equivale a unos 5.300 dólares. The Brobaker Box La idea de crear este coche kit pertenece al residente de California, Curtis Brobaker. Por si acaso dejamos claro que un coche kit es un vehículo que se monta manualmente, ya sea por el comprador o pueden confiar la tarea a un tercero. El creador del auto siempre ha creído que un vehículo debe ser práctico. En este sentido se mostró satisfecho con los minibuses Volkswagen, por lo que decidió modernizar su concepto. En el bastidor, que él mismo diseñó, colocó unidades de fábrica del Volkswagen tipo 2. También reforzó la suspensión para aumentar la distancia del suelo, y el resultado fue una especie de crossover. El cuerpo consta de 13 partes separadas. Una característica única del auto es la puerta que se mueve en el lado derecho. Brobaker Box se mostró por primera vez al público en 1972 durante el Salón Internacional del Automóvil de Los Ángeles. Brobaker iba a empezar la producción en masa y vender cada coche a un precio de unos 4.000 dólares. Pero en lugar de los 400 coches previstos, tuvieron tiempo de producir solo 100. La empresa creada por Brobaker creó debido a problemas con los inversores. Robert James El último vehículo que te mostraremos hoy está destinado a una categoría particular de conductores, los ancianos. Cada detalle del coche Robert James está diseñado para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, las fundas de los asientos del pasajero y del conductor están hechas de material impermeable en caso de un incidente inesperado. Se retiraron los asientos traseros estándar y se sustituyeron por sillas cómodas y acogedoras, que, por supuesto, fueron equipadas con cinturones de seguridad. Observa las manijas especiales fijadas a las puertas traseras. Los pasajeros pueden apoyarse en ellas al subir o bajar del vehículo. Las personas mayores a menudo tienen dificultades para estacionar, por lo tanto, no hay parachoques trasero y el coche está equipado con un airbag especial. Al aparcar en reversa, se abre cuando un obstáculo está demasiado cerca. Curiosamente, el Robert James no hace necesario agacharse, forzando las articulaciones débiles para cargar la silla de ruedas en el maletero. Se puede fijar en la parte trasera del auto. Hay una lámpara brillante en la cabina para ayudar a ver mejor. No es casualidad que el parachoques delantero tenga una forma tan extraña para simplificar el procedimiento de aparcamiento. La idea de la creación del coche pertenece a Jeremy Clarkson, ya mencionado hoy, así como a Richard Hammond, otro presentador de Top Gear. La base del Robert James es el Fiat Múltipla 2006. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.